¿Ah? ¡Hala, Pitri, Mitri, sobrino! ¡Qué buen ternero, ah! Ay, 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 como nos medita, pues, tú sabes la situación. No todos los días a uno le piden la mano, ¿sí o no? A ver, vamos, que vamos a llegar tarde. ¿En serio te van a pedir la mano, Joel? Por supuesto, pues, evidentemente es invitada al magnoevento. ¡Vamos! ¡Vamos a organizarlo para dar una muy buena infección! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Listos? ¿Sí? ¡Eh, chata, no te van tan elegantes! Estamos yendo a la pedida de mano de Joel. Ajá, tú también te has invitado, Joel. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Aprovecha, aprovecha el pánico. Increíble, ¿ah? Increíble. No lo puedo creer, compadre, ¿ah? ¿Alguien apostó por él en la diosa? ¡Cállate, convékate! El mío con firma. ¡Esto es lo que se puede! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, qué tal! Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Excelente, excelente! ¡Sí! ¡Jajajaja! ¡Uy, uy, uy! No coman, no coman chicos Ah, ya, sí Es increíble, ¿no? Sí Ese traje te queda muy bien Lo sabía Me lo puse para deslumbrarte Y sí que lo lograste Me ha dejado con la boca abierta Ciérrala, ciérrala Chicos, adelante Pueden servirse lo que quieran Está riquísimo También queremos agradecerte Por el viaje a Punta Cana Yo los invité Sí, el Juan nos dijo Te hiciste una, Anastasia Buena voz ¿Cuándo será la boda? Pasado mañana Joel, yo no he invitado a tu familia a Punta Cana Ah, pero tú dijiste que tus papás pagarían todo Lo de nosotros, ¿no? Lo de toda tu familia Ay, mamacita No te preocupes, ellos son tranquilos Ellos lo van a tomar bien Yo me encargo Más bien vamos con la pedida oficial Como tú dices, mi amor Ahí está Venga Querida familia Quiero agradecerles por estar presentes En este momento tan especial Para Joel y para mí Yo me siento tan afortunada De que este ser humano maravilloso Se haya fijado en mí Nunca antes Él es el amor de mi vida Y yo me voy a encargar de hacerlo feliz Todos los días Es por eso que Quiero proponerte esto No, lo veo y no lo creo Joel González Flores ¿Aceptas casarte conmigo? Sí, acepto Tres hurras por los novios oficiales ¿Hip?! ¡Hip! ¡Raww! ¡Hip! ¡Hip! ¡Pilib! ¡Hip! ¡Hip! ¡Gコ! ¡Soy bien! ¡Eh! Perdón Sí ¿Ya? ¿Qué pasa? Es un muchachito de cortar Así es, vieja. Escuchame, escuchame. Así es como escuchás. Estoy feliz. Oh, vieja, estoy feliz. Estoy contentísimo, vieja. No, es que tú has pasado así de la nada, así de manera repentina. Sí, viejita. Y la Anastasia... Uy, no, la Anastasia es la mujer que he estado esperando toda mi vida, vieja. Y agárrate, porque mañana viajamos. ¿Sabes a dónde? ¿Sabes a dónde es la boda? Mañana me caso en... ¡Puntacana! ¡Tienes que ir, Charo! ¡Será la boda del año! ¡Dile a Grecia, Nicolás! ¡Oh, Nicolás! Ya, 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 vieja, vieja. Ahí te paso las coordenadas, ¿ya? Ya, ya, no vemos, no vemos. ¡Ves, ves, ves! Seguro la Charo se puso a llorar con la noticia. Sí, se ha emocionado con la noticia. ¿Va a ir a Punta Cana? Bueno, sí. Después de todo va a ser la única de la familia que va a estar conmigo en la boda. ¡Ah! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena! ¡Casi te creo! Por un momento pensé que nos estabas desembarcando. Imagínate, pues, joder. Yo ya hice mi maleta. No te juegues así, ¿ah? ¡Claro! No, 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 pero a la firme es que no hay cama para tanta gente, pero... ¿Cuántas camas hay? Solo para mi prometida y para mí. ¿Y a ti? En mi cuerpo latino, ¡una lareta! ¿Cómo me vas a dejar así? Pepe estaba pensando que iba a conocer a una chica en Punta Cana. ¿Cómo me vas a dejar así? ¿Cómo nos vas a desembarcar de esa maleta? O sea, ¿qué te pasa? Mal, 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 mal. ¿Sabes qué pasa? No te pasa. No te pasa. No te pasa. Espero que mi amor ya esté listo para ir al aeropuerto. Señorita Anastasia, ¿me escucha? Señorita Anastasia. ¡Anastie! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, Félix? No sé. Venía caminando y yo... y se desmayó de pronto. Dios mío, mi amor. Anastie. Anastie, soy yo. Tu chico de la poesía. Soy yo, mi amor. Soy Juan González, la leyenda. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Tu prometido. Ahí está. Está reaccionando. Está reaccionando. Ay, Dios mío. ¿Quién eres tú? Eres el Félix. Mi amor, soy yo. Escúchame, yo soy tú, David. Soy yo, tu Adonis. Tu prometido. Tú no eres mi novio. Claro que sí. Mira, mira, mira. Está la niña. Con promiso. ¿Ve? ¿Qué me diste? No. ¿Ves? ¿Qué? No, no, tú no eres. No, no, no eres. Mi novio es hermoso y tú eres espantoso. Mi amor, ¿por qué me estás hablando así? ¡Ah, no me toques! Pero, 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 Anasti. Anasti, pero... No, pero, pero... Mi amor, pero... ¿No vamos a ir a Punta Cana? Me dice el anillo. Hoy no entiendo qué ha pasado. Esto no puede ser verdad. Debe tratarse de una horrible pesadilla. ¡Au! ¡No! 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 Hola a toda mi comunidad. Debo decirles que... Me hackearon la cuenta. Voy a estar fuera de línea por un tiempo. Yo les aviso cuando regrese. Hasta luego. ¡Ay, Dios santo! Bueno. ¿Qué se le hace? ¿Qué pasa en tu turno? Toma. A ver. ¿Qué le da? ¿Ah? ¿Cómo es tu turno? Familia. Tengo un anuncio muy importante que hacerles. ¿Qué? Ya no me caso, ya. ¿Cómo es eso de que no te casas? Prefiero no hablar de este asunto, abuelo. Estoy destrozado. Mi herida ha sido pisoteada. Mi autoestima está por los suelos. Mi simpatía se fue. Mi carisma murió. Voy a estar en mi cuarto. Les pido, por favor, que... ...respete mi duelo. ¿Qué habrá pasado? Y a vuelta creo que yo tengo la culpa. ¿Tú? ¿Por qué? No me digas que se truchó este joven. Eso es imposible. Uy, el tito ya le está contagiando su frialdad ya. Es el intercambio de saliva. ¡Quítame, por favor! Ya, dejen de estar hablando sus cochinadas. Cuentan, ¿qué pasó? Yo estaba trayendo la escalera de la casa de la Lady Mackenzie's... ...y ¡pum! Le ha caído en su cabeza a la señorita Anastasias. ¿Ah? Si hubiera molestado contigo, no con Joel. Es que después del golpe... ...sus ojitos ya no le miraron igual. Le comenzó a mirar al Joel como si fuera un monstruo... ...y se fue corriendo como alma que lleva el diablo. ¿Y a dónde se fue? Ah, eso sí, no sé. Entonces, ¿qué haces aquí parado, Violetón? ¡Averigua! Eso le pasa a Joel por desembarcarnos del viaje, pero igual me da pena. Claro. Le subieron los humos y se los bajaron al toque. Ay, a mí también me da mucha pena el nietecito Joelito. Bueno, pero nadie puede culpar a esa chica por echarse para atrás. ¿Qué? Se te ha pegado lo de Tito. Ay, no. ¿Tú crees? Es increíble. Siempre hay un roto para un descosido. ¿Tú eres el roto? Y tú la descosida. Bueno, yo propongo que hagamos algo para animar a Joel. Y a la Yulisita. Yo propongo ser empáticos con nuestros dolientes. Y a la Yulisita.